La Caliente 1370 AIME presenta La Voz de la Comunidad con Celina Rodríguez. Soy Celina Rodríguez, bienvenido a La Voz de la Comunidad. Hoy tenemos un programa precioso, sobre todo pues de gran oportunidad de lograr el famoso sueño americano para mujeres migrantes y decir que sí se puede. Se trata del programa de Prospera. Su título lo dice todo y bueno, pues también me da mucho gusto saludarles y darle la bienvenida a Elisa. Elisa, tu nombre completo y tu título como parte de Prospera. Hola Celina, gracias. Buen día. Mi nombre es Elisa Santillán y soy Coordinadora de Éxito Empresarial aquí en Prospera. Coordinadora de Éxito Empresarial. Así es. Es muy importante el contar con una herramienta porque mira, sin duda las mujeres latinas y para muchos caballeros que nos están escuchando, que tienen sus parejas, que tienen sus hermanas, que tienen sus amigas, sus mamás, pues muy importante que les pasen esta información. Somos muy emprendedoras. Somos las que llevamos de veras en muchas cosas la familia corriendo. Somos muy hacendosas. Sin embargo, no contamos con una educación financiera, con una educación que nos oriente para ser empresaria. Se nos enseñó a ser trabajadoras, a llegar a tiempo al trabajo, obedecerle al jefe, pero nunca se nos enseñó el camino para ser empresarias. Y ustedes a través de Prospera, pues de Prospera, están haciendo esto. Platícanos, por favor, ¿qué es Prospera? Es su misión e historia. Gracias, Selena. Pues mira, te platico brevemente. Prospera somos una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a hacer alianzas con mujeres principalmente, pero son bienvenidos todos, latinas, emprendedoras, que tengan un negocio o tengan una idea de negocio. Prospera básicamente se dedica a proporcionar educación cooperativa a través de nuestra programación. Las participantes reciben formación, asistencia técnica, liderazgo y se les da la oportunidad y un espacio seguro para crear comunidad con otras empresarias, con otras emprendedoras de aquí del área. Es muy importante esto porque se les guía, o sea, se les prepara, se da formación. Háblanos, por favor, de qué tipo de capacitación les enseñan a ustedes las técnicas de una manera general, por favor, Elisa. Gracias, Selena. Todos nuestros programas son en español, se atienden a más de 250 emprendedores. Ofrecemos eventos en persona, cursos, talleres de educación comunitaria sobre desarrollo empresarial, liderazgo, tecnología, educación financiera, bienestar y entre otras. Y también uno de los aspectos importantes es que ayudamos a las emprendedoras a conectarse de una forma sólida en la comunidad para romper ese aislamiento y construir la integración con otras mujeres que son similares a ellas. Y esto lo hacemos a través de tres programas básicos. Crece, acompaña y vuela. Crece, acompaña y vuela. ¿Nos puedes explicar, por ejemplo, de Crece? Claro que sí, Selena. En Crece lo que hacemos es, si ustedes quieren saber de talleres, van a la página de prosperacops.org y ahí desplegamos todos nuestros eventos. Tenemos cada miércoles de 6 a 8 talleres totalmente gratuito. Lo único que tienen que ir es ir y registrarse. También creamos entrenamientos, por ejemplo, de plan de negocio, que por ejemplo, vamos a iniciar el próximo 26 de septiembre. Tenemos también entrenamientos de Explora Tus Alternativas, que es un entrenamiento para gente que desee conocer de cooperativas. Y tenemos Lanza Tu Cooperativa, que también es un entrenamiento más consistente, también es enfocado a cooperativas. Y también tenemos un chat donde las mujeres interactúan para pasarse recursos, no sentir ese aislamiento y poder estar interactuando unas a otras. Y cada mes tenemos sesiones de bienestar donde las mujeres es un espacio seguro donde nos reunimos para conocer de sus emprendimientos, de sus retos, de todo lo que ellas necesitan. Todo esto pasa en el programa de Crece. Adelante, por favor. Si tú te conviertes en una persona activa en Crece, es decir, que por lo menos vengas cuatro veces a nuestros talleres, tú tienes la oportunidad de ir al siguiente programa que se llama Acompaña, donde si tú eres seleccionada, tú puedes recibir consultoría de consultores especializados para ayudar a tu negocio a llevarlo a otro nivel. Esto se los dan por seis meses, Selina, donde ellas tienen la oportunidad de estar directamente con consultores que las van a ayudar a ir a otro nivel. Y una vez que ellas transcurren seis meses, pueden aplicar al siguiente programa que se llama Vuela, donde además de recibir los beneficios de Crece, que son talleres gratuitos, de recibir la consultoría reciben todavía por un año más esa consultoría, pero además se les da un estipendio de mil quinientos dólares para que ellas puedan dedicar parte de ese tiempo que a veces no tenemos para seguir avanzando en sus negocios y que les dediquen un poquito más de tiempo al desarrollo del mismo. Entonces, esos son básicamente los tres programas. Es maravilloso, o sea que sí, porque vivimos en una zona muy cara y es maravilloso que también no solamente se les está preparando con conocimiento, con herramientas, sino que también se les da pues cierto apoyo económico para que le puedan dedicar el tiempo, porque es lo que lo consume a uno. El trabajo lo consume a uno y muchas veces, además de la casa, las labores de la casa, los hijos, la pareja, cuando hay pareja y esto no nos permite prepararnos, digamos, de manera correcta para poder ser más profesionales en los productos que elaboramos, ¿verdad? Es correcto. Ahora sí que son programas totalmente gratuitos en español. Ahora sí que qué ventaja, ¿no? Que es por Zoom también, que podemos estar desde nuestro espacio y estar formándonos cada día con los retos que se nos presentan. Muy importante. Hay un teléfono al que las personas interesadas pueden llamar. Caballeros, por favor, memorícenlo. Sabemos que muchos de ustedes van manejando. Es el 510 porque están ubicados en Oakland, pero las clases, la preparación, digamos, es por Zoom, como nos ha dicho Elisa Santillán. Ella es encargada de coordinación empresarial, de Prospera, esta maravillosa organización que está cambiando la vida de mujeres que quieren ser empresarias, que quieren comerciar sus productos de la manera correcta. El teléfono es el 510-960-9427. Se los voy a repetir. 510-960-9427. Y lo repetiremos más adelante. Es un apoyo, en realidad, maravilloso porque a veces también el idioma, Elisa, es un obstáculo. La mujer migrante llega y por lo mismo muchas veces no puede ni tomar clases de inglés porque anda atendiendo la familia, porque está haciendo algún trabajito o algún trabajo también. Entonces, las clases completamente en español. Es correcto, Selena. Son totalmente en español, son gratuitas y son vía Zoom. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves los principales retos que enfrenta la mujer migrante, la mujer latina al llegar aquí a Estados Unidos y cómo Prospera los ha considerado para darle las herramientas? Claro que sí, Selena. Pues mira, creemos que uno de los retos precisamente es que las mujeres emprendedoras carecen crónicamente a veces de financiación, de acceso a capital para poner en marcha sus ideas. También enfrentan obstáculos como las barreras del idioma, como venimos diciendo, la educación, el miedo a la deportación, la cobertura sanitaria insuficiente, la presión de tener dos o más trabajos. En fin, todos esos retos que nosotros vemos y la forma en cómo Prospera está abordando estos retos es que a través de nuestros programas, las mujeres puedan encontrar conexiones y relaciones que fortalezcan sus proyectos de forma personal. También los programas son en español y son facilitados por la propia comunidad donde creamos espacios seguros y rompemos el aislamiento. Otra cosa que nos encanta en Prospera, que es vivir nuestros valores, es que toda esta comunidad está involucrada con un papel activo. Es decir, son parte de la gobernanza, son parte de nuestros programas, forman parte del personal, de la junta directiva, del comité de resiliencia que tenemos donde las emprendedoras gobiernan parte de los recursos que nosotros manejamos. También estamos ayudando ahorita a las mismas emprendedoras a formarse como facilitadoras para que vengan y participen en nuestros talleres de forma activa. Algo que nos encanta es que nuestra directora siempre nos dice, una vez prosperadoras, prosperadoras siempre. Y es que podemos estar con diferentes gorros y lo importante es sentirnos vistas, escuchadas y apoyadas. Claro, esta es una tremenda ayuda de Prospera. Estamos hablando con Elisa Santillán, ella es coordinadora de desarrollo empresarial, ¿correcto? ¿Este es tu título? Coordinadora de éxito empresarial. De éxito empresarial de Prospera, esta organización que ayuda a mujeres latinas, a mujeres migrantes, para que ese producto que están interesados en vender, pues lo hagan correctamente, lo hagan de manera profesional, con su orientación, con sus licencias, con la forma de poderlo vender a un nivel ya comercial, que no quede nada más como una artesanía doméstica, ¿verdad Elisa? Es correcto, es correcto, es correcto. Aquí lo importante es que sigamos avanzando y que no solamente las mujeres hagan sus planes de trabajo y su marketing, sino que tengan un desarrollo personal. Claro, muy importante, el teléfono para cualquier información de Prospera, y aquí no importa la condición migratoria, ¿verdad Elisa? Es correcto, no importa. No importa, así es que por favor, ese miedo a la deportación, quítatelo, hay organismos como Prospera, que cambiará de verdad tu vida, que cambiará, tendrá un impacto importantísimo, como veremos en la segunda parte de este programa, cuando hablemos con Lourdes, que es un caso de una mamá que, qué barbaridad, con un hijo con síndrome de Down, que están saliendo adelante vendiendo los productos del hijo, vendiendo los productos que hace Lourdes y también de su hija. Ahora sí, el teléfono de Prospera es el 510-960-9427, 510-960-9427. Una vez más, 510-960-9427. Durante el tiempo de la pandemia, que la pandemia nos cambió la vida, una cosa buena, bueno, es el poder realizar entrevistas a distancia, como lo estamos haciendo aquí, en este programa comunitario de la 1370 AM, La Caliente, La Voz de la Comunidad. Es que, en tiempo de la pandemia, también ustedes estuvieron muy activas, dieron apoyo a las mujeres. Platícanos, por favor, Elisa. Es correcto, Selena. Se creó un fondo de resiliencia, que le denominamos el LERF, donde se pensó que parte de ese presupuesto podía ser utilizado para las necesidades de las mujeres, que en ese momento estaban teniendo diferentes tipos de carencia, como el poder pagar su renta, el poder tomar los nuevos retos tecnológicos que había, se les apoyó con equipo tecnológico, con programas. Y desde ahí se tuvo la intención que las mujeres pudieran apoyarse de ese pequeño fondo para que fueran ellas las que lideraran este aspecto y ver cuáles son las necesidades. Entonces, actualmente seguimos trabajando con este comité que se llama LERF, donde no solamente ahora se les está dando recursos, estamos tratando de innovar en un futuro muy próximo, el cómo puedan tener acceso a capital de una forma más fácil. Y también tenemos una campaña que se llama Soy Rebelde y Me Apapacho, donde les pedimos a las mujeres que vengan y nos cuenten cómo se están apapachando, qué están haciendo para cuidarse su bienestar integral, para nosotros es muy importante, porque para ser empresarias hay que estar completas, hay que estar bien, y ahí las incentivamos para que ellas trabajen en esta parte. Entonces, eso es lo que tenemos en este programa que se echó a andar desde el COVID, Selena. Y ese es el problema, le llaman, ¿cómo se llama el programa? LERF, LERF, así es, L-E-L-E-F-R. Perfecto. Ahora, nuevamente el teléfono de Prospera, esta organización que apoya a las mujeres migrantes, a las mujeres latinas, no tener documentos, no hay ningún impedimento. El teléfono a llamar para información completamente gratis en español, capacitación por Zoom desde tu casa, es el 510-960-9427, 510-960-9427. Es una capacitación muy integral y lo que me encanta también, al ser las mujeres el motor en la familia, muchas veces nos descuidamos, no solo física, sino emocionalmente, y hay que tener la claridad para poder primero nosotros funcionar bien, después, o sea, obviamente la familia y los productos profesionales que hacemos. 510-960-9427, tienen también, es una capacitación maravillosa, son muchos los productos, han formado coaliciones, están llegando a varios lados del área de la bahía, hay un podcast para todas, ¿cómo se puede escuchar este podcast de Prospera, por favor, Elisa? Ok, la forma más sencilla es que vayan a nuestra página web, prosperacoops.org, ahí están los links del podcast, se llama Para Todas, ahorita vamos con 12 episodios, son mujeres que están en nuestros mismos programas con historias poderosas, historias muy parecidas a las nuestras, donde vienen y nos cuentan diferentes temas, por ejemplo, si quieres conocer más de Prospera, de cómo el staff y cómo las mujeres vivimos también nuestros valores, pueden ir a ver el episodio número 9, que se llama El Fueguito Prospera, pero tenemos cada, el día, de hecho, el 28 de agosto, estás invitada a que participes al podcast, que se va a llamar Dulce y Amargo, siempre está dirigido por Claudia Arroyo, y es un espacio muy interesante, así que tenemos podcast en vivo, el 28 de agosto. Y es, la página brevemente es Prospera, C-O-O-P. P-S. P-S, ok. Prospera. O-R-G. Prospera, C-O-O-P-S, punto O-R-G. Si no, apréndete el teléfono, por favor, puedes llamar para información 510-960-9427, 510-960-9427. Un gusto haber hablado contigo, Elisa Santillán, coordinadora de Éxito Empresarial de Prospera, esta organización que está cambiando la vida de las mujeres. Bueno, y para ver cómo impacta este maravilloso programa de Prospera, pasamos ahora con Lourdes Becerril. Lourdes es recién graduada de este programa, ella estuvo, tengo entendido, en dos cursos, y ahorita ella nos va a platicar. Y Lourdes, bueno, una persona que conozco desde hace mucho tiempo, de entrevistas con padres, con hijos con necesidades especiales. Entonces, Lourdes es mamá de José Olmedo, un jovencito ya ahora de 25 años. Yo digo, qué barbaridad, cuál es la receta, porque Josecito se ve como el niño que nos tocaba entrevistar antes. Pero bueno, Lourdes, felicidades. Tú eres graduada de Prospera, tomaste dos cursos. Dinos brevemente, por favor, los cursos, el título de los cursos que tomaste primeramente. Claro que sí, gracias, Celina. Explora las economías y planea tu negocio. Fueron los dos cursos más importantes, pero también cada semana ofrecen talleres, y estoy en Prospera desde febrero del 2024. ¿Desde febrero? Yo pensé que tenías más tiempo, porque has, lo que nos has practicado, bueno, has avanzado tanto. El negocio que tiene Lourdes Becerril, junto con su hijo José Olmedo, de 25 años, un jovencito con síndrome de Down. ¿Quién dijo que ellos no pueden prosperar? Claro que sí. Inició en la pandemia cuando, bueno, a José le encanta dibujar. Platícanos brevemente, o sea, que José, para resumir, porque podemos hablar horas con esto, José le encanta dibujar, pintar, ¿y qué es lo que han logrado hacer un producto de la empresa que están formando? Mira, sí, definitivamente José lo que más disfruta es eso, dibujar y tomar fotografías, y de esas fotografías que él toma, puede tomar fotos a las montañas, puede tomar fotos a un carro, a su pelota. De esas fotografías, él capta cosas diferentes, por ejemplo, una que nos gusta mucho es de unos árboles en otoño, y ya le terminó poniendo colores. Entonces, son dibujos que él hace a su forma, como él ve las cosas, siempre todo de colores. Entonces, esas pinturas, esas imágenes, son las que hemos tenido la oportunidad en una feria cada año, de llevarlas, y hemos visto, ¿verdad?, cómo puede haber una opción de trabajo, de oficio para él, en lugar de solamente estar en un programa que viene, va y viene. Claro, claro. Es un programa también que le fomenta su aspecto artístico y creativo, y me imagino también de autoestima, de todo, ¿no? Entonces, van con los cuadros de José, que él pinta, y además tú haces pulseras, haces otros productos, y los venden en una feria como una semana antes de Thanksgiving, ¿verdad? Platícanos de los productos que venden en esta feria especial. Claro que sí, Selena. Pues sí, llevamos los cuadros, llevamos de esas mismas dibujos, esas imágenes, las hemos puesto en bolsas y las hemos puesto en tacitas. ¡Oh, qué lindo! Entonces, es una forma, ¿verdad?, de buscar de las imágenes que él hace, pues vender esos productos. Él siempre está muy contento al poner el solo hecho de acomodar la mesa para él. Él es muy bonito, le gusta mucho, y me siento muy orgulloso. Él está ahí en la mesa y sigue pintando. Y también en parte de esa mesa ponemos las pulseras, que también mi hija le gusta estar con nosotros. Ponemos las pulseras y otros productos que hago a máquina. O sea, que la familia de Lourdes Becerril, a través de su hijo José, jovencito de 25 años, con síndrome de Down, por si algunos radioescuchas apenas acaban de sintonizar este programa, y también el nombre de tu hija, Lourdes. Oh, Sara Olmeda. ¿Perdón? Sara. Sara, Sara, es tu hija. ¿Cuántos años tienes, Sarita? Ahorita acabo de cumplir 15. ¿15? Ajá. Quinceañera, bueno. Entonces, es un negocio de familia que ha logrado, está logrando tener ya el carácter de empresa, de empresa que se va a registrar con su nombre, con los productos, gracias a Prospera, este programa del que estamos hablando el día de hoy, y que tú vas a llegar ya para la próxima feria que participen, pues ya con un producto, digamos, no que no fuera profesional, pero como debe de ser, para entrar al mercado de economía, para tener una representación verdadera. Platícanos de esto, por favor. Pues mira, la verdad, me siento muy afortunada por haber encontrado el programa, porque cuando empezamos a ir a estas ferias, que fue la invitación y fue en medio de la pandemia, yo nunca me imaginé que eso podría hacerse realidad. El solo hecho de llegar y ver en estas ferias, ¿verdad?, cómo tienen sus mesas, cómo ya son negocios establecidos, y que en esa familia o en ese negocio hay alguien que tiene una necesidad especial, que también está expresando con arte su trabajo. Entonces, de esa posibilidad para José, yo dije, es que es enorme. De eso a que esté en un programa que entre sale, prefiero eso. Entonces, al principio nos llamó muy chiquitas. Junto a ellos decía, pero cómo, cómo llegar, cómo aprender, cómo poder acceder a esto. Y simplemente, mi amiga que el año pasado nos comentó sobre varios programas que pueden ayudarnos con ese emprendimiento, me comuniqué con Prospera y desde un principio fue todo. Sí, claro, 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 tomas los talleres y tú vas viendo lo que tú misma quieres crecer. Ok, perfecto. Entonces, fue una bienvenida muy bonita y lo que más me gusta de estar en Prospera es que ese sueño, ese camino empezó a tomar luz. Esa forma de lo que nosotros estábamos buscando empezó a tener una estructura. Puedo decir que ya sé cómo y qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir con lo que José hace. Porque sí, es una oportunidad de oficio para él, un empoderamiento para él y para nosotros como familia junto a él. Claro, y además tú llegaste, según recuerdo, a la Ciudad de México, ¿no? ¿Te imaginaste que ibas a hacer realidad ese sueño americano que llegamos todos buscando? Platícanos. No, no, para nada, Celina. Honestamente no. Pues, ¿cómo decirlo? José, desde que llegó a nuestras vidas, ha sido un cambio de 360 grados. Primero sacarlo adelante a él, año con año, ir con terapistas, la escuela, aprender. Porque definitivamente es no solo tener un niño con necesidades especiales, sino también aprender cómo ayudarlo. Porque no es que él se adapte a nosotros. Nosotros nos adaptamos a él. Entonces, dentro de lo que él puede hacer, eso es donde nosotros podemos ayudarle. Y de verdad yo me siento muy, muy contenta porque ese cariño, esa sonrisa de todos los días, es el motor que tenemos para seguir adelante. Y que sí, yo nunca me imaginé estar donde estamos ahorita con este sueño tan bonito. Claro. Si me lo hubieran platicado hace 25 años, no lo hubiera creído. Claro, no lo hubiera creído. Felicidades, felicidades. Estás escuchando a Lourdes Becerril. Ella es mamá de José Olmedo, un jovencito de 25 años de edad con síndrome de Down, en vías de ser empresario junto con su mamá en su negocio familiar. Y también colabora Sara, su hija de 15 años. ¿Qué les dices a los caballeros? Nos escuchan muchos caballeros a esta hora en la radio. De que sí se puede hacer las cosas, de que vamos, toda la familia tiene la oportunidad de salir adelante, de que sus esposas, sus hijas, sus madres, las mujeres de la familia, las mujeres migrantes, salen avantes también. Y eso beneficia a la economía y una mejor armonía de familia. ¿Qué les dices a las personas que nos escuchan? Que sí se puede, que definitivamente esa creatividad, ese trabajo que nosotros tal vez ya sabemos, ese gusto, ¿verdad?, por alguna actividad, algún servicio, y estando en los programas correctos, de verdad que sí se puede. ¡Guau! Es maravilloso. Bueno, esperamos tener muchas entrevistas más. Hay mucho que hablar de esto, de este programa increíble de Prospera, que está cambiando la vida de mujeres migrantes, de sus familias, porque aquí no solamente se queda en la mujer, sino que trasciende a toda la familia, como es el caso de José Olmedo, su hijo de 25 años, con síndrome de Down, que nos ha demostrado que se puede llegar muy lejos, y su hija Sara. Muchas, muchas felicidades también por tu reciente graduación de ese programa. Muchas gracias, Selena. ¿Puedo agregar algo? Claro. Desde que llegué a Prospera te puedo decir que ya no me siento sola, y que ese camino se ve más definido. Porque tú eres mamá soltera, ¿verdad? No. Casi. Bueno. Yo no soy mamá soltera, pero sí, es que a veces no, no sé cómo expresarlo. A veces no se encuentra, o al menos en nuestro círculo, no había visto esa oportunidad. Y si uno está, por ejemplo, buscando esa oportunidad de empoderamiento para José, pues si no está uno en los canales correctos, pues no va a ver uno la salida o las opciones. Claro. Y con Prospera estoy viendo precisamente eso. Y que no soy la única mamá latina que está buscando esa oportunidad. Que hay más mujeres que tienen muchas otras ideas más de emprendimientos que uno no se puede imaginar. Claro. Y se puede. Claro. Se puede, tomando la capacitación correcta. Claro, porque hay que prepararnos. No hay nada más saber hacer el producto, perfeccionarlo, sino también que convertirnos en profesionales, y que sea nuestro producto un producto comercial, con fines comerciales, que eso también es muy importante, además de la gran satisfacción. Muchísimas gracias, Lourdes Becerril. Felicidades por José, por tu hija Sara, y eres pues una mujer que es un ejemplo palpable de lo que Prospera quiere. Gracias, Lourdes. Yo soy Selena Rodríguez. Gracias también a los amigos que nos escucharon aquí sobre este maravilloso programa. Estás en la voz de tu comunidad a través de La Caliente 1370 AM. Buenas tardes. La Caliente 1370 AM presentó La Voz de la Comunidad con Selena Rodríguez.